Te di todo lo más que puse darte, mi nombre, tu hogar, mi corazón, tus ojos, los veía en cualquier parte. Y vivía solamente para vos, con lágrimas de sangre te abraste, no quiero recordar lo que pasó. Dios quiera que lo diga que encontrarte y darte la lluvia del perdón. Si con los grimos de sangre revolviste todo el bien que te ofrecí, poca cosa por el hogar donde viví, poca cosa por el corazón que sos feliz. Dios quiera que lo diga que no puede importar tu encuentro, si en mi corazón no te importó. Algún día solarás tu pena inmensa con lágrimas de sangre, como es orar. Dios quiera que lo diga que no puede importar tu encuentro, si en mi corazón no te importó. Dios quiera que lo digas. Dios quiera que lo diga que no puede importar tu encuentro, si en mi corazón no te importó. y te dirás y déjame en el silencio de mi noche más noble y más honrada que tu paz Si con la brilla de sangre te mordiste y todo el bien que te ofrecí poca cosa fue el hogar donde viviste poca cosa en tu corazón que yo te di a quien puede importar tu fuerza si es tu cuerpo no importa algún día ahorrarás tu pena inmensa con lágrimas de sangre como es orado solo o o o o o o o Gracias.